La campaña de vacunación y termina el 30 de noviembre y queremos, como nos dijeron hace rato, cubrir a los 6.380 niños que se piensan vacunar. Y queremos que eso se alegre, llegue no al 30 de noviembre, si pudiéramos llegar aquí al finalizar el mes de octubre, pero qué bendición sería, ¿verdad? Porque diríamos, todas las personas de Pazún, no todas las personas, sino los niños menores de 6 años y mayores de un año, que se vacunen a cada uno. Entonces, nuestro objetivo es llegar a 6.380 niños y que ya no haya más sarampión y que ya no haya más rubiola ni poliomielitis. Felicito también al representante de la Corporación Municipal, que veo que está muy comprometido. Pero así como están estos doctores en chiquito, ustedes van a ser doctores en chiquito, en su casa, en su comunidad y vayan a decirle, miren ahorita están vacunando a todos los niños menores de 6 años y mayores de un año y no solo les van a dar vacunas. ¿Qué otra cosa les van a dar? Les van a dar vitacereal. ¿Ya vieron cómo salta Cristian? ¿Tomaste vitacereal? No, ¿y qué tomaste? Un tortrix dice, ¡ay!